Hola, hola Fagonistas, soy Valencia Superfagona y hoy os voy a enseñar como quitar el calor. La gente que tenga más peso, mi peso, más o menos, vamos a pasar más calor que una persona que esté delgada. En mi caso, la grasa. He llegado a pesar menos de 100 kilos. ¡Bien! Parezco un yonce. Hielo y dos bolsas de asas. Las dos bolsas y cogemos de una bolsa una asa y del otro lado también la otra asa. Y lo que vamos a hacer es un nudo aquí, aquí, y luego lo que hacemos es cogemos la otra asa y hacemos otro nudo con estas dos asas también. Y tiene que quedarse así. Vamos a repartir los hielos en las bolsas, aquí y aquí. Abrimos. Necesito tijeras o algo. ¡Ay! Esta semana han sido mis cumpleaños y el día de mis cumpleaños pasé súper bien y conocí un chico en jueves y en viernes y sábado. He estado todo el tiempo con ese chico y vamos a echar ya los últimos aquí. Y ahora me he enterado que he tirado fuera en vez de adentro. Y sigo sin acertar. Ya que tenemos aquí las dos bolsas, lo que vamos a hacer es ponernos encima. Uno atrás y otro delante. Y nos quedamos así. Una bolsa alante y otra atrás. Y así no vamos a ofrecer nada de calor. Otra manera es también tener el ventilador delante tuyo como tengo yo. Y si seguís teniendo calor... Esta semana he conocido a tres chicos. Estuve saliendo con un chico tres días. Bueno, salir no era. Luego, un día estuve con un chico, así, o sea, sin salir. Y ahora estoy conociendo a otro chico que ya he quedado con él dos veces y espero quedar más veces con él. Me he besado con él. Me he besado con él más con el que el de primero y que el de segundo juntos. Y ahora zumba claroré. Clare de. Clare de. Clare. Acquit o에요. Entonces, un chico de ponero. Acquantamos la cara. Hay desas. Hay desas. Hay desas. Y ahora los saludos más esperados. Póquer, Pocha, Miguel y Hermanina, Jarambe, Bellenes, Felicidades y Asier M, Cristina, La Veneno, que le gusta cantar canciones caducadas en la ducha, con Fermín, el edasta, el profesor Pedro, el francista y Lucrecia, que come chochetes de ancianas, momasos, chiqui, cabeza grande que está llorando porque su cabeza es más grande que su cuerpo, la doctora I. Kite, que está muy buena y le va a dejar el toto, como Agita el Coco, Batguial, la más paga de España, Jacoba, Allestarán, Odey y Humarán, el calvo y el de potes, Ezequiel, el médico de las hemoroides y Natacha, el poce de catalán que invitó al McDonald's a comer, Malfurri, Aitorcho, 28, Iñaki, el otaku, Martín, el colores, Unai, el chino negro, Jauregui, el gay, Alex, el 810, y Asiel, la ardilla, Mariniévez, Ribes, Candel, que es super maja pero la que quiere matar al escalpo, así el puto Chewi, Tienes la cabeza como un puto Jilguero, cabeza nuez, el perro Viejo y Soraya, el chino, Sara Ikeri Andoni, la kawaraga, Nigawashi y Pepa la gorda, Leide, el mojito, la mosca Neudori, que se murió ayer, Ainara de Tazada y Priscila come pollas, Rafa que es un hijo de puta, Lorena Berbejo come con Conejo, Martina, Dúchate, que lo de una burba ya no aguantan tu olor, y Benja, el porculado, Portisa, en la piscina, Nata con fresas, la del coño depilado, amiga de Marto, la otaku, que no se ducha, Tony el gordo, Igor Marine, Jade y Gloria Gutiérrez, que se juntaban los pies en mayonesa en clase y robó el ordenador del colegio, Jaime Pérez Costa, de Marfil, fascista, que tiene patos en el espejo de detrás de su cara, que ganó superpoderes al escapar de prisión con su amo roto, Julen Aguirre, Brian Sánchez, que le gusta comer pollas negras de tres en tres, Aliti y Gachu, es un pedazo de maricón que le come el coño a la Ari grande. Me habéis dejado seca, como siempre. Ya sabéis, si os ha gustado mi vídeo, dale me gusta. Poned en los comentarios temas, saludos y felices que queráis, Suscribidos a mi canal, aquí abajo al botón rojo y activad la campana para no perder ningún vídeo mío, mis vídeos sociales que tenéis aquí abajo y en la semana que viene vendré con otro vídeo. Hasta la semana que viene, ¡Au!